entonces este es el producto final acuérdate de servirlo en un plato grande y guardar un poquitito el lado porque siempre te va a gustar acuérdate que era la harinita de la mazarepa goya 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 porque si es goya tiene que ser bueno la harinita la farinita y cuando te la vayas a comer acuérdate cogerla por las esquinitas por las esquinitas no te pongas a hacerle así porque se te pone a hacerle así daña el plato de por la orillita estoy enseñando a cómo cogerla a ver así deja un poquitito así pero porque unos a limpiarlo porque si se quede eso ahí se tuesta oíste bueno esa era la asiatita de la farinita de la mavelita de la cabipage de la gorda oíste bueno dios me los bendiga